Noticiero El Vigilante A nuestra sala de redacción entra noticia de última hora. De acuerdo con la información oficial de la plataforma de streaming, en cinco países quedarán fuera del cobro extra, entre ellos Guatemala, Argentina, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Netflix explicó que tras haber analizado los comentarios y sugerencias de sus suscriptores de los países de Latinoamérica, decidió dejar sin efecto esta opción. Luego de escuchar los comentarios de los consumidores, decidimos descontinuar las funciones de agregar una casa, en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, detalló Netflix.